de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 perdió en su segundo duelo de la fase de grupos cuando el pasado sábado cayó ante su similar de Argentina por marcador de dos tantos contra cero. De todo esto nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos en su comentario semanal. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. ¿Cómo decirles cómo poder manejar este nervio, este coraje, esta molestia, este desagrado, esta frustración, estos sentimientos encontrados de ver cómo nos ilusionamos con la, bueno, con el equipo de Gerardo, Daniel, Martino, Capiglioni, ¿sí? Ustedes a lo mejor lo dicen el Tata, yo ya no, ¿sí? ¿Por qué digo el equipo de él? Porque llevó los jugadores que quiso, muy seguramente los que no debió, muy seguramente los que no estaban en condiciones, muy seguramente se justificará que se los impusieron o algo por el estilo. No lo dudo y junto con Gerardo Daniel, Martino, la Federación Mexicana de Fútbol tenga mucho que ver en esto que nos está pasando, ¿sí? Estoy de acuerdo que están involucrados muchos, pero él se aceptó la responsabilidad de hacer un buen papel con mi país, con el seleccionado nacional, ¿sí? Debe de asumir la responsabilidad y por qué no hablar y decir lo que realmente está pasando, ¿sí? Está muy mal la selección, está muy mal el equipo, está muy el representativo, muy mal el representativo. ¿Qué es lo que sucede? Nos ilusionamos, vemos un primer tiempo y un inicio de segundo tiempo frente a Argentina buenos, buenos entre comillas porque no nos habían metido gol, ¿sí? Y volvemos a creer, ¿sí? Yo no sé si el niño dio, los reyes magos, no sé, Caperucita Roja, las princesas, todo eso que hemos crecido con ellos, yo no digo que esté mal que creamos todo eso, pero ya a estas alturas, y lo digo por mí, ya más de 60 años, estoy a creer en personas que obviamente nos están demostrando que no tienen nada que hacer en el fútbol mexicano, me refiero a Gerardo Daniel Martino, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos ahí? Federación mexicana de fútbol, por favor, abran los ojos, escuchen, vean, dense cuenta de lo mal que nos tienen, no es justo, yo creo que hay muchas personas que hasta empeñaron hasta lo último con tal de apoyar a México, ¿sí? Y ellos no están respondiendo. Con este triste comentario me despido, nos vemos en la próxima, pásenla bien. Gracias Emilio por tu participación, nos vemos en Visión Deportiva y por cierto a México le queda un duelo de la fase de grupos cuando el próximo miércoles enfrenten a su similar de Arabia Saudita. En temas del fútbol local, el Club Deportivo Morelos cumplió 92 años de existencia y lo festejó como cada año con un extenso programa futbolero en las instalaciones del campo Hidalgo. Todo comenzó desde el pasado sábado cuando durante todo el día, se tuvieron partidos amistosos por la mañana de los equipos infantiles y por la tarde con juveniles y especial. Para el domingo, luego de la misa de Acción de Gracias, el duelo de veteranos y municipal para dar paso a la entrega de reconocimientos a quienes han colaborado a la grandeza de este club. Y tras la comida siguieron los duelos de fútbol para cerrar con broche de oro el 92 aniversario del Club Morelos, la Furia Verde. Antes de finalizar, recordarle que este sábado se juega la final de la Liga Regional de Baloncesto en Valle de Guadalupe, cuando a las seis de la tarde la selección de Tepa, en frente a San Miguel en el campo de básquetbol de la unidad deportiva de Valle de Guadalupe, es por el título de la Liga Regional de Baloncesto de esa entidad. Con estos temas arrancamos la semana en los deportes, le agradezco su atención y lo dejo aquí en compañía de Basilio Gutiérrez en CNT.